El hermoso acontecimiento del coro monumental de Sinaloa en la Gran Plaza Mazatlán trascendió más allá de la música, convirtiéndose en un testimonio vivo de evangelización y el deseo apostólico. Muchas personas fueron testigos de esta experiencia impactante que nos recordó la importancia de ser ejemplo y luz en el mundo. A través de cada melodía, el coro transmitió un mensaje de amor y esperanza y fe que resonó en los corazones de todos los presentes. Fue una manifestación palpable de cómo los coros pueden ser poderosas herramientas para llevar el mensaje de salvación a través de la belleza y la armonía. Que esta hermosa labor del coro de Sinaloa en la Gran Plaza Mazatlán sirva como un recordatorio de nuestro llamado apostólico. Sigamos siendo testigos vivos del amor y la verdad, irradiando luz en cada paso que demos. Que nuestra vida sea una melodía que inspire a otros a acercarse a Dios y encuentren en Él la paz y la salvación.